A ver, yo lo voy a decir de esta manera, sí, vi la entrevista y el título, ¿no?, de que la persona que me antecedió en la alcaldía mencionaba que hubo mano, ¿no?, del gobernador Barbosa, mano negra, ¿no?, para que yo esté aquí trabajando por la comunidad, por Puebla, y yo le contestaría de manera muy clara que no, que hubo mano blanca, y hubo mano blanca de 320 mil votos que me llevaron a la presidencia municipal, que me dieron su confianza y que me permiten a mí estar trabajando por el bien de Puebla. Esa fue la razón por la cual yo estoy aquí, mi querida Natere. Bueno, yo diría muy rápido que don Luis Miguel Barbosa fue a tocar a mi puerta tres veces a mi domicilio particular y me invitó, pero, pues bueno, yo creo que cuando uno es una persona de convicciones, se pueden ofrecer el oro y el moro, y dice, si yo como voy a ver después a mis hijos de frente, si voy a traicionar mis principios, mis convicciones, le voy a dar en la torre a mi congruencia, y con todo respeto y con toda educación, siempre le dije que no.